Ese cuatro no lo vuelves a ver. ¿Por cuánto? Por el rancho Los Araos. Va. A un lugar clandestino, a Horacio Aguirre invitaban A una jugada de dados que le tenían preparada Al fin de tanto insistirle, la invitación aceptó Y a la voz del siete al once, la jugada comenzó Horacio con mucha suerte, entró ganando en los dados Pero en una parpadeada, le había el tandado descargado Comenzó a cambiar su suerte, Horacio desesperado Y empeñó las escrituras de su rancho Los Araos Al ver a Horacio perdido, los contrarios se miraron Y en sus miradas decían, Horacio está terminado Horacio así se decía, la suerte me ha abandonado Por pura curiosidad, voy a revisar los dados Lo que he perdido lo pago, les he jugado derecho He revisado los dados, la traición tiene su precio Sacó su pistola, Horacio y a sus contrarios mató Querían verme en la calle y no se les concedió Con el permiso señores, ya terminé mi canción Dicen que yo soy tejano, soy de China Nuevo León Ahí quedó los dados cargados por ustedes